¡Ay, piñita, ya te vi! ¡Piño! ¡Ondera! ¡Echete tu men! ¡Ondera! ¡Hey! Buenas tardes. A todos los bonitos sábados de buen fin. ¡Ondera! ¿Cómo estás? ¡Qué onda a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en una nueva casa, como se podrán dar cuenta. Nuevo año, nueva casa, nuevo aniversario. Entonces, no por eso vamos a olvidar recordarles nuestras redes sociales y también recuerden que pueden descargar la aplicación de esta nueva exposición en un sistema Android. ¿Ok? Pop Interactiva, ahí escúchenos. Vamos a estar los sábados a las 6 de la tarde y también vamos a estar los miércoles para que también estén ahí atentos a la hora de la comida, a la hora godinesca y pues degusten y degluten y coman chabochón con los incomodones. Bueno, pues vamos a pasarles lo que son nuestras redes sociales. Mientras se van incorporando nuestras invitadísimas de hoy. ¡Saludos, saludos! ¡Abrazos, aplausos! Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, que es in.como2 y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Instagram y TikTok como in.como2 Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a darle nuestra, un conacordial bienvenida a nuestra invitada, Clary. Muchas gracias por aceptar la invitación. Somos tu momento humilde del 20-24. Por ahí estoy invitando a los papis que los tienen en tu momento humildes. ¡Anexen este, por favor! Seguro que sí. Clary, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidas aquí, pues desde México, desde Aguascalientes. ¡Siguen entrando! ¡Siguen entrando! ¡A las invitadas! Bienvenidas a la party, chicas. Esas sapinas están con todo. Pues, Clary, platícanos un poquito de ustedes, ¿por qué sapinas? Quiero ponernos un poco en contexto. Aquí en México, sapos como que no es algo como que bonito o común. Y más que se lo digan entre mujeres, ¿no? Así de sapos como, ¿por qué? ¿Por qué sapinas? Tengo una idea, pero me gustaría que nos la aclararan ustedes como pioneras de este importantísimo y muy lindo proyecto. Bueno, este, sapina porque Venezuela sabe que sapo es la persona que, eh, que de repente va con un chisme. Ah, ok. O sea, en un principio tenemos un grupo de primas, de sapinas, porque lo hicimos parte del grupo de la familia para nosotros poder chismear y hablar. Ah, ok. Y los mayores, por decirlo, los adultos más adultos que nosotras, que pudieran saber, pues, lo que sucedía con nosotras, los novios, la conquista. Ah, ¿qué tal? Entonces, este, después surgió la idea del podcast y dijimos, vamos a ponerle sapina porque, bueno, y nuestro lema es, no, este, ser sapas nunca fue tan cool. O sea, vamos a terminar, este, desde, desde lo positivo, pues, desde llevar otro mensaje. Ya, 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 interesante. Tenía un poquito de noción, digo, bueno, va, a lo mejor puede ser por ahí el tema de chisme, de que están en esta, en esta parte. Eh, pero, pues, dije, mejor que nos lo explique, capaz de que haya una información más interesante en trasfondo y que, pues, todos nuestros, eh, escuchar de esta nueva estación en la que estamos hoy participando, pues, tengan noción de nuestras invitadas, sapinas podcast. Eh, Marina. Mariana, Mariana, Mariana. Ay, disculpa, mariana. Mariana, Mariana. A mí me gustaría saber de dónde son, de dónde son cada una. Sí. Sí. Bueno, somos venezolanas, la, somos venezolanas, pero vivimos en diferentes lugares. Sí. De larga vida a las venezolanas, larga vida a las venezolanas, ¿por qué no? No. Uf, arriba venezolana. Yo estoy en Puerto Rico. Ok. En Puerto Rico, en la Isla del Encanto, y Clarita, en México. Estoy en Ciudad de México, sí. ¿De ciudad? ¿Y desde cuándo estás en Ciudad de México, Clarita? Ocho años ya casi. Wow. Ya soy mexicana también. Ah, ya, yo te toqué también los impuestos de aquí, ya te bautizan con esa bonita bienvenida. Y ya, ya, pues. Ya el SAT ya te manda a hablar. Ya el SAT toca el timbre, claramente. Dentro de todas sus pláticas, estuve viendo por ahí su temporada anterior, bueno, esta que está en curso, sobre las fobias, los miedos. ¿Cuál fue, en general, ustedes como sudamericanas, compaginan ese miedo de estar viviendo en otro país? O sea, ¿hubo algún miedo como tal? Mira, hubo muchos miedos porque te enfrentas a algo nuevo totalmente. Pues, no sabes si te va a ir bien, si te van a aceptar, si vas a conseguir trabajo, el miedo por tu familia que queda allá. Del otro lado. Exacto, o sea, muchas inseguridades más que todo, pues, porque no conoces la cultura, no sabes cómo explicarte, piensas que, bueno, que por ser de otro país te van a rechazar. Entonces, vienes con muchos bloqueos mentales, también que a veces no te ayudan a avanzar tan rápido como uno quisiera. Pero a medida que uno se va acoplando y que va conociendo gente y que las personas te van abriendo el paso y te van ayudando, te van tendiendo la mano, pues ya uno dice, ya, de aquí soy. Y uno empieza a avanzar. Sí, totalmente, totalmente coincido con Clary. El miedo mayor es al cambio, pero obviamente también es un miedo rico porque es algo nuevo que vas a conocer. Son personas nuevas, son culturas nuevas, pero sí, totalmente, el miedo siempre está ahí. Siempre, pero bueno, ya nos, me comentó Clary que tiene ocho años en esta bonita tierra azteca. Contaminada, tierra azteca. Bueno, tranqui, tranqui. Bueno, bueno, también nosotros sabemos lo que tenemos, no hay por qué decir cosas que no, ¿no? Mariana, ¿cuánto tiempo tienes tú, Mariana? Sí, ¿cuánto tiempo tienes tú en Puerto Rico? Eh, ya yo voy para 21 años. Ah, caramba. Sí. Sí, adolescente a Puerto Rico. Puerto Rico, wow. O sea, prácticamente, pues, todo el tiempo has estado ahí en Puerto Rico. Me imagino que el cambio fue diferente o fue igual, muy, muy fuerte por la tempranedad o, no sé, platican. Fue diferente porque estaba a una edad como adolescente, llegué a los 14 años, o sea, que estaba como que en Venezuela, estaba más o menos contemporáneo. Y en Venezuela el periodo escolar termina antes, o sea, que cuando llegué a Puerto Rico fue como una continuidad porque no son iguales en ese sentido. Pero la adolescencia, pues, obviamente la viví aquí, la universidad y todo lo demás, o sea, que fue algo súper distinto. Pero a la misma vez me gustó porque, este, puedo decir como que nunca perdí mis raíces. Y aquí en Puerto Rico hay muchos venezolanos, igual que otras culturas, mexicanos, argentinos, a veces distinto. Y Puerto Rico es muy, o sea, obviamente es del Caribe, que se parece mucho a la cultura venezolana en algunas cosas como que son fiesteros, la gente bien cálida. Como que no te sientes muy ajeno a este lugar, entonces puede ser mi sofá. Aparte que tenía parte de mi familia, vivía aquí, porque mi familia está como mezclada, entonces pues, no fue tan difícil, obviamente, como que acoplarme. Ya. Oye, Clary, ¿por qué escogiste México? Ajá, mira, yo tenía tres opciones, este, pero, eh, porque yo me basaba, primero, que tenía que ser un, un país donde se hablara español. Ajá. Porque yo soy fatal con el inglés y dije, de aquí que yo aprende el inglés, todo se me va a hacer más difícil. Ay, no, 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 tiene que ser que se hable español, que se hable español, el segundo, que pueda ejercer mi carrera artísticamente. Y, tercero, pero muy importante, que conociera a alguien allí que pudiera echarme la mano en caso de alguna emergencia, porque estar en un país íngrimo y solo, pues, es terrible. Entonces, eh, una amiga me dijo, o sea, no tenía México en primer lugar, porque México era como muy difícil conseguir los papeles. O sea, es como, eh, en ese momento era tan difícil como ir a Estados Unidos. O sea, podía entrar como turista, pero para conseguir los papeles era muy difícil. Entonces, pero una amiga me dice, Claria, que hay una agencia de actores, este, manda tu currículum y ellos te consiguen la, eh, la residencia temporal y ta, ta, ta. Y yo le digo, bueno, buenísimo, porque México tiene una trayectoria a nivel artístico, telenovela, cine, eh, de todo que, o sea, que se come a muchos países de Latinoamérica y, pues, me vine para acá. Ah, ok. Completamente todos los requisitos y ya. Pues una disculpa también por lo malo que hemos exportado artísticamente, ¿no? O sea, hay una disculpa por maná y varias más, este, situaciones artísticas que hemos tenido. Artísticamente, ¿tú te dedicas a qué? Mira, yo soy actriz, este, de primera mano, pues, o sea, yo soy actriz de hace muchísimos años, me dedico a eso, este, principalmente. Pero, bueno, también le doy un poco a la producción, este, a la escritura, o sea, pero es como más, más sutil. Clarie está haciendo, no le hagan caso, Clarie es una super editora. Ella le encanta editar, está siendo muy condescendiente. Clarie, aquí, Clarie, por favor. Clarie, aquí. Aquí los jodidos somos nosotros, los incómodos. Tú, tú eres la invitada, tú. A ver, Clarie. Saca el pastel. Sí, 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 no, no, nosotros, ah, tú saca el pastel y reparte rebanadotas, mira, aquí sí hay, aquí sí hay. Pero, pero, ¿en qué, en editora, en editora en dónde? O sea, presúmeme, presúmeme, ¿dónde has estado? No, lo que pasa es que no lo mencioné porque es corporativo, pues, o sea, yo trabajo para dos empresas, este, donde yo grabo la, los videos para las redes sociales, los edito, entonces, este, es como, como el, el pan que me da, este, el trabajo que me da de comer, pues. Ah, ok, 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 muy bien, es clasificado, muy bien. No, 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 no es clasificado. Hay que continuar con ese trabajo. Ok, ya, ya te dije, hay que. Es la estabilidad económica, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí, sí. Hacer miles de casting para que de repente salga una cosa, y entonces, de repente, bueno, me pagan una semana, y ya la otra semana no tengo trabajo. Es por proyectos, ¿no? Claro, sí. Entonces, Marian, tú estás en Puerto Rico, más que nada por familia. Sí, lo que pasa es que nosotras nos mudamos, o sea, cuando yo era pequeña, mis padres, y entonces pues aquí yo he hecho obviamente mi vida, pero sí, me casé y todo, mis hermanos están aquí, o sea, una parte de mis hermanos, pero sí, básicamente no, fue desde pequeña, no fue como Clara y que ya fue adulta, que ella misma decidió obviamente emigrar. ¿A qué te dedicas? Ajá, yo soy profesional de la salud, hago estudios, médicos, sonogramas, pacientes... Matasanos, matasanos se dice en México. ¿Ah? Matasanos se dice en México. Pero aquí hay los doctores, ¿no? Ajá. No, aquí hay de todo, así. Los doctores, caminos de todo. Aquí hasta los psicólogos les dicen matasanos, creo. Ah, bueno, mira, aprendí. Aprendimos algo nuevo, yo pensé que era solamente a los doctores. Ah, no, dentistas, doctores, cirujanos, plásticos, todo, ya, así en general, órale, matasanos, ¿no? Ok. Pero ustedes son de México, pero tienen como que acentos diferentes, como que no son de la misma área de México, ¿verdad? No, bueno, Hondas parece sureño, pero no, nosotros somos de Aguascalientes, es la parte como central, o el centro, más o menos, de la república. Obviamente, ustedes no me dejarán mentir, Clary, más que nada, de que la parte del norte, pues, tiene un acento muy peculiar, la parte del centro, pues, tenemos un... Y las del sur, pues, también tienen un acento muy peculiar, ya escuché. No, el hondo también es de Aguascalientes. No, de hecho, no, déjenme, fíjense, nada más, acabo de detectar que la piña no me conoce, discúlpenme, discúlpenme. Bueno, este, estoy vendiendo el programa como de, como si fuéramos amigos de hace muchos años y ya veo que no. Este, yo, yo, yo nací y nací en el Distrito Federal, ahora CDMX, ya coloquialmente como se llama, y radico desde hace muchos... Desde Chilango. Exacto. Sí. Sí, sí, que realmente el Chilango es el que va a la Ciudad de México. Es lo que dicen, pero cuando se refieren a Chilango, lo mencionan como al revés. Sí, exacto. Ah, nos acostumbramos, oye, soy Chilaquil, yo soy Chilaquil, este, sin crema, sin crema, harta carne de cerdo, entonces, este... Y queso. Y queso. Entonces, sí, yo soy, pero, pero, radico desde hace muchos años aquí en la Ciudad de Aguascalientes, que sí existe para los que nos están viendo y los que siguen a Zapinas Podcast, sí existe Aguascalientes. Entonces, Tlaxcala estamos en duda, pero, este... Pero... La Tlaxcala sí existe. No, sí existe, sí existe, de hecho hay una historia muy bonita y de Tlaxcala. ¿Conoces México, Marían? No, no he tenido la oportunidad, o sea, tengo amistades y Clary, obviamente, familia, pero no he tenido la oportunidad de ir a visitar, pero quisiera, porque de verdad que... Me encanta la comida mexicana, me encantan los tacos, me encanta... La salsa. Digo, verdad, sé que es más que tacos, los tamales, los he probado, he probado la comida, pero no he ido a visitar, no. Oye, pues deberías de ya darte una vueltita acá con Clary. Por favor. Y Edith, y acá, pues, organizamos unas chilaquiles, ¿no? Un pozole. Aquí de variedad de comida, pero antes de este, sugerimos tomar tus respectivos medicamentos como buen conocedor de la salud, para toda la acidez que se pueda llegar a presentar. Digo, que ustedes comen muy picante, súper picante, le echan pique a todo, Dios mío. Sí, no, no a todo, no, a la leche no, a la leche no. No, al jocoquetá. Al jocoquetá, ni al champurra. A la tola. Sí. ¿Cuál ha sido la similitud dentro de su podcast que hablan, he visto que hablan, pues, de situaciones ya más de mamás, ¿no? Obvio, he visto por ahí unos que se aventaron de berrinches, este, que sí está, sí está pesado cuando uno es papá, híjole. Híjole, no sabes qué agarrar. Sí. Digo, la psicología, la paciencia, relájense, no dije la chancla. O sea, también dan ganas, también dan ganas de agarrar la chanclita y todo. ¿Quién sabe? A lo mejor funciona, uno nunca sabe. Esta, esta cultura de la chancla, también, también. Aquí en México funciona, pero. Sí, sí, no, aquí, es que aquí en México tenemos un cóctel. Tenemos un cóctel bien bonito de chancla, cinturón, coco, o sea, es un cóctel bonito, entonces, como nuestra comida. Salón de oreja. Ajá, y patillas y cosas así. Este, ¿han encontrado similitudes en estos lados donde radican todas ustedes? Porque son siete, ¿no? Este, sí, es que en Latinoamérica es, nos parecemos demasiado, pues, por mucho que queramos a veces, este, desligarnos y decir, no, tú eres un país y yo soy otro. O sea, tenemos mucho, mucho en común, este, y empecemos porque, bueno, porque quienes llegaron a nuestros suelos fueron los españoles. Creo que el único es Brasil, que fue Portugal, pero, este, en general tenemos mucha historia que nos une, este, y muchas costumbres que también son parecidas. Muchas, por lo menos en Venezuela también, como tenemos muchas, vemos muchas telenovelas y programas de México, hay muchas cosas que ya las identificamos, pues, y que son familiares para nosotros. Este, y aunque hablemos español mexicano, español venezolano, español puertorriqueño, español, y que hayan palabras diferentes, pues, siempre, siempre hay algo que nos conecta a unos cojones. Ok, claro, y tengo una pregunta directa para ti. Cuando tú llegaste aquí a México, bueno, a CDMX, este, me imagino que por tu trabajo, por tu actividad, tu profesión, te has dado la oportunidad de conocer otros puntos de la república. Y no sé si te has topado con esta situación cultural de los gentilicios, ¿no? De que, por ejemplo, en la parte del norte, por ejemplo, al ventilador, le dicen abanico. Y a veces, aprende el abanico, o traeme una ballena, es cerveza. Ah, no, mentira. Sí, aquí le dicen ventilador, lo que pasa es que tuve una pareja que era de Sinaloa y él le decía abanico. Ah, Nico. Y te llegaste a enfrentar con esta situación de que, ejemplo, de que fueras, no sé, por una situación casera, de que, ay, ocupo un poco. Y qué pasa en la parte, oiga, me da un poco. O un bombillo, ¿no? Creo que le mencionan, no sé cómo lo conocen. Y no sabían cómo identificar, o sea, te enfrentaste a este tipo de situaciones, de cómo se mencionan aquí las cosas. O aplicaste la de, este es el dibujito que quité, o algo así. Bueno, te digo que siempre lo hago, aunque esté donde esté. Ok. Para que no esté, porque he llegado a confundirme incluso con las palabras de Venezuela, porque ya no sé. O sea, entro así, ya va. ¿Esto se dice en Venezuela o se dice aquí en México? Entonces, como que, ¿te me puedes dar, no sé, una papaya? Y después digo, no, no, papaya no es. ¿Lechosa? No, sí es papaya. Y entro en eso, porque en Venezuela le dicen lechosa, aquí me dicen papaya. Y entonces entro así, no, no, no es así, ¿verdad? ¡Santo Dios! ¡Lechosa, lechosa! No, no llegues así, claro. No, no, me espanté completamente, me espanté. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué le dicen lechosa? ¿Qué significa? No, no, es que, no. Bueno, mira, es que, bueno, estamos en un programa que se llama Incómodos. Sí es como un albur, podría sonar como albur, algo así, ¿no? Entonces, sí es como un albur. No, 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 no. Ok. Clarice, anda, León. Hablaba del panucho, del panucho que es un platillo típico de Mérida, Yucatán. De Mérida. ¡Bomba! Sí, sí, sí. La vista fue para otro lado. Sí, claro. Es que es sábado, ¿se entiende? Es sábado, es sábado. El cuerpo lo sabe, uno se relaja. Sí, está bien. ¿Qué? Este, Mariana, de todo lo que, o sea, ¿la diferencia de edades es importante en la convivencia de Zapinas Podcast? Pues fíjate, yo creo que no, porque casi todas somos contemporáneas en edad, o sea, no hay mucha, puede que haya una que otra diferencia, pero no estamos muy alejadas. Y como las siete, o sea, las siete, no sé si ustedes saben, somos primas. Hay unas que son madres, otras que no somos madres, hay unas que están solteras, otras que están casadas. O sea, como que hay una variedad tan grande y, pues, realmente, pues, nosotras tratamos de involucrar, ¿verdad?, todo lo que es la temática de la mujer contemporánea y lo tratamos de llevar a la vida, obviamente, cotidiana. Entonces, son experiencias de, pues, que le cae tanto a las mujeres de distintas edades como a varones, como a, este, en personas mayores que se identifican que en su juventud o en su, en, o sea, que realmente no creo que la diferencia, sí, obviamente, obviamente, se ve un cambio en el pensamiento, este, y al estar en todas, en diferentes lugares, tener diferentes profesiones, pues, mentalmente, pues, tenemos mucho que aportar a, ¿verdad?, a la audiencia y a la gente que nos ve, que nosotros, honestamente, empezamos este proyecto y nosotros no sabíamos que íbamos a llegar a tantas personas de otros países, de España, de Argentina, que a, que a veces nosotras, entre nosotras echamos broma porque a veces hay unas palabras que yo, que le escribo, ¿qué es esto?, o ellas escriben, ¿qué significa que haya que lo que te estabas mencionando, piñas? Es cierto, en todos los lugares a veces uno no lo entiende, pero la verdad que no, en cuanto a las edades, no, casi todas somos de, o sea, somos bastante contemporáneas, que nos llevamos, yo creo que ese ha sido el éxito, que nos llevamos súper bien por eso mismo. Oye, ahorita mencionaste que son primas, dentro de las anécdotas, ¿sí se avientan algunos descalabradas o las omiten? O sea, de, 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 de quemar a alguien. De quemar a alguien, o hablan de las otras siete que no están en el proyecto, o eran más. La primera, la primera temporada, yo creo que fue la que, como que tiramos más anécdotas de, de aquel, del otro, sin decir nombre, porque a lo mejor esas personas nos siguen, este. Suscriptor. Suscriptor. Sí, pero, pero entre nosotros, así, va. Suscriptor de la familia, decíamos, una tía, una prima, una. Exacto. Una de, no sé quién, para, claro, ellos saben quiénes son, pero para tú sabes, para no. Para no evidenciar. Para no evidenciar la vida, y hay que hacer la paz con la familia. Pero, ajá, justo eso, cuando llegan estas, estas reuniones familiares, no llega ese reclamo de la tía, de, de la mamá, de, ey, ya sí, ya te escuché, que mencionaste esta situación, o ya, ya te ando escuchando que nos andas quemando. O sea, no nos mencionas, pero ya sé que fui yo, ¿no les ha pasado esa situación? Todavía no. No sé si es que nos tenemos prevenidos. Dice, no sé si es que decimos el pecado, pero no el pecado, y el que sabe que es el pecado, ya lo prevenimos. Ahora, ahora en Navidad, veremos con los regalos en la reunión, a ver quién falta, si se ofendió, ¿no? Después le contamos, después le contamos qué pasó. Mariana, tengo, Mariana, tengo una pregunta. Bueno, tú nos mencionas que te dedicas a la parte del sector salud. Y pues, obviamente, en este nuevo proyecto no sé si han tocado pacientes, en los que, ay, ¿a poco ustedes la de las afinas podcast? O sea, que te identifiquen y, ay, ¿a poco sí hizo esto? ¿A poco pasó esto? O sea, ¿no te ha tocado esa situación o ese momento que te identifique algún paciente? No, paciente como tal no, pero sí compañeras de trabajo. Ah, mira, te vi, te vi que estás en un proyecto. Me encantó este episodio, me identifiqué o me dice, mira, quiero seguir viendo y como que les ha gustado. Porque, obviamente, es que yo siento que es algo que nosotras, el que decía, se me olvida el nombre del chico. Onde, el del berrinche fue por un zapy lover, que lo escribió, que quería que abundáramos, qué sé yo. Pero, realmente, nosotras traemos cosas que sí, las aplicaciones de cómo conquistar un chico, que sí, que le dirías a tuyo del pasado, que sí, de infidelidad. Ese es un spoiler, ese es un spoiler. Que sí, de los libros que hemos leído, exacto. Pero sí, compañeros de trabajo y gente común, obviamente, que familiares. Oye, mira, no conocíamos esa parte de ustedes. Lo tenías bien escondidito, ¿eh? A ver, yo tengo una, por una pregunta, así, yo creo que cualquier mexicano la haría. Bueno, no creo que cualquiera, pero yo sí. Este. ¿Ven que es diferente? ¿Cómo estamos, cómo estamos, este, evaluados los mexicanos ante las sudamericanas? ¿En qué ranking estamos? Me gustaría saber. O sea, te la dejo aclarar. ¿De qué aspecto? Eh, del aspecto de decir, si yo quisiera andar con alguien extranjero, mis opciones serían estas. O sea, no sé, no sé, me imagino, digo, voy a hablar por las mujeres mexicanas, que para ellas es un europeo, este, eh, no, un italiano, un francés. Y luego, no, bueno, yo, no, piña. Eso era lo que te iba a decir. Yo sé que tú no, piña, tú eres un unicornio. Yo te iba a decir que las venezolanas se van a buscar un europeo. Ay, qué triste. Los americanos, ese es el primer pensamiento. Pues, obvio, si me parece un mexicano todo, tú estás guapo, este. Ay, no, ya valí. Mi gente ventanilla, hombre. Para allá no vuelvo. Santo Dios, santo Dios. Agarren un retacito, algo ahí. ¿No sabes cantar serenito ni siquiera? ¿Mande? ¿Cantar, este, ranchera, no sabes, ni siquiera? No, 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 pero sé cocinar, sé cocinar, sé cocinar, eso no, 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 aprendo a hacer arepas. Ah, bueno, podría ser, vamos a ver. Sí, ya sé, no, fíjense, aún así, el mexicano sigue tener, tiene que seguir mostrando habilidades, santo Dios. Bueno, ni hablar, así es, así es esto de, de haber nacido de, de ensangre de bronce, como dicen por ahí. ¿Ha habido algún, ha habido algún confrontamiento o alguna situación donde, pues, hayan tenido que aguantar por ser familia? Algo así de, pues, ni modo, con tal de, como la piña y yo de repente que nos echamos nuestras pedradas, pues, nos aguantamos y decimos, pues, con tal del rating, ¿no? Con tal de los seguidores, pues, órale, ni modo, ni modo, voy a platicar cuando la piña se enfermó del estómago y hizo su argüende ahí en un centro público, no sé, tuvieron que aventar algo así? Mira, este, pensado como tal, no, tal, sucede y bueno, dale, pues, alguien ya lo hizo y se llevó alguien por delante, y bueno, ni modo, pues. Pero planificado, no, no lo hemos hecho, realmente no. Ya ves, piña, todo, eh, todo va dando, todo se va dando, o sea, nunca ha sido porque yo quiera quedarte mal. Pero no, aquí no ha funcionado. A ella sí. Sí, ya sé, no, no. Nada más quedo quemadota. ¿Cuál es, cuál, su, su mayor audiencia de dónde es? Eh, de México, creo, Marian, que tú llevas. Sí, de, de México, de España y después de Estados Unidos, y después de Colombia, Puerto Rico, este, en Argentina, ya. Pero, eh, de quién fue la mayor, la mayor, de quién, de quién fue la idea, o sea, de, de, de este grupo tan amplio de, de edad, de chicas y demás, de quién fue la idea de decir, vamos a aventarnos, vamos a ver qué sale, este, y que a lo mejor en algunas de la, de hoy las integrantes han dicho, ay, no, yo no, y qué, luego, pues, mi reputación, o. ¿Qué van a pensar? No, 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 o sea, pasó eso, o sea, primero, de quién fue la idea, y segundo, si hubo alguien de las integrantes que me dijeran, ay, no, este, yo las veo, yo de aquí las veo. Bueno, es que no sé exactamente de quién fue la idea, porque, eh, tenemos años como, como hablando de eso, o sea, como que empezamos a hablar de un tema y de otro, y decimos, oye, esto está bueno con un podcast, y todo empezó como un chiste, como un chiste, un chiste, un chiste, pero te puedo decir quién tomó como la iniciativa, y que tomó en serio la situación, que fue Nera, que ella es de, ella vive en Colombia, ella, ella, un día, de repente, tomó una foto, y dijo, ya me compré el micrófono, y uno se quedó así como que, a mí no me andan contando, aquí no hacen las cosas. Ah, en serio, entonces, bueno, nos reunimos, y empezamos, empezamos ocho, este, y luego pasamos a siete, precisamente por eso, porque también, eh, una de las chicas, como que no lo tomó con, con tanta seriedad, pensó que, de repente, era, tú sabes, una cosa de un, de echar broma, de, de, de una, de, de reírse, pero cuando la cosa fue yendo en serio, ella dijo, no, no puedo, no tengo tiempo, el trabajo no me lo permite, los niños, este, no sé, no sirvo para eso, creo que dijo que no servía para eso, cuando la pusimos, porque nosotros, eh, como que cada semana, una se encarga del episodio, o sea, dirige el episodio. Oh, ya. Entonces, cuando le tocó a ella, hizo así como que, no, yo no puedo con esto, entonces dijo, no, 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 después de irme, ven, no sé qué, y entonces, ya ella no está dentro del podcast. Entonces, precisamente por eso, porque es que al principio, muchas nos costó entender, que era en serio, porque siempre fue un juego. Entonces, por eso. Sí, la realidad que nosotras en el chat vacilamos, y como hablamos de tantos temas, pues nosotras no teníamos nuestro propio podcast ahí, pero, ya cuando decimos, vamos a mirarlo a la gente. Sí, no, nosotras, videos, audio, nosotras, olvídate, pero ya cuando, ya que la gente, no es que lo empezamos a, como dice Clarice, las fotos, luego entonces la otra, bueno, yo me compré estas luces, y ahí vimos como que, espérate, ya este barco de la gente se montó aquí, y a lo que tiramos el primero, y vimos que la gente respondió, pues ya es como que dimos, ok, y ahora, pues tenemos que meter más, como uno dice, seguir adelante, porque realmente ya, pues ya, ya habíamos lanzado el primero, y pues ya, el segundo, y el tercero, y hasta ahora. Además que es un trabajo, pues, porque llevar un podcast no es fácil, es muchísimo trabajo, y de verdad que hemos lidiado con misiones de cosas, y corre y este aquí, más las otras cosas que hacemos, entonces, claro, a medida que el barco va andando, las responsabilidades van incrementándose, entonces uno dice, oye, me pongo los pantalones, o me bajo aquí, porque, entonces, eso es lo que, lo que de repente, ha hecho que de repente, hemos, hemos tambaleado un poco en, ay, empiezan los nervios, o el miedo, como decía Wunder, el miedo de decir, ay, yo puedo, ay, pero hay que dar el siguiente paso, y vamos, y ahí vamos. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido su mejor episodio, para cada una, o sea, para, para Marían, cuál ha sido el mejor, el que dices, este nomás, no me lo puedo quitar a la cabeza, porque me hizo reír mucho, o de plano, ay, no, o sea, este sí, todavía sigo pensando en lo que dijo, no sé, Clary, que a lo mejor no se lo voy a decir en vivo, pero no sé, me quedo ahí, este, igual tú, Clary, ¿cuál ha sido su, su episodio, que las ha, o una frase, que les haya dejado marcado? Aquí si pueden quemar, no pasa nada, aquí, tenemos veintitantos seguidores, no pasa nada. No, tú sabes, yo voy a, yo voy a empezar en lo que Clary piensa, a mí, yo creo que el, el que rompió el hielo, fue el primero, que fue el más difícil, porque no estábamos acostumbrados, quizá Clary sí, o sea, porque Clary pues es actriz, pero las demás, yo siento que las demás no estábamos tan acostumbradas a todo esto, y como que reagruparnos siendo tantas, y hacer un episodio de que, el primer episodio fue, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Sí, a tu yo del pasado. El episodio más, como que más comentado en YouTube, más este, dado like, y para nosotras fue el más difícil, nosotras tuvimos que reírnos, se nos cayó parte de la escena, o sea, a nosotras nos pasó de todo en este episodio, y fue como que el que menos, yo siento que nos pudimos como que disfrutar, porque estábamos tan nerviosas, pero fue el que más la gente le gustó, y tú dices como que, ¿qué es lo que era? Porque la realidad es que tú pensarías lo contrario, y fue, ¿verdad? Fue productivo. Y este episodio yo creo que el más, el más que me, como que costó, yo siento que fue este. El más que yo me reí fue el de la infidelidad. Ese fue el episodio que más yo me he reído. Ok. No se aclare. Bueno, a mí, yo concuerdo con Marían, en los dos episodios que he dicho, el de la infidelidad, porque hablamos de un chisme de la familia, y iniciamos con un chisme de la infidelidad. O sea, se supone que era otro episodio del que se iba a hablar, y de repente las muchachas llegaron contando un chisme que estaba pasando, de que alguien había dicho que otro había sido infiel, y el chisme dio en la familia hablando de eso. Entonces, llegó contando que fulanita dijo, que yo, que yo, que yo había hecho esto, que yo no sé qué, y yo así como que, bueno, ¿qué está pasando? Fue un episodio bastante decandente, improvisado, porque se supone que no se iba a hablar de eso. Era top secret, ¿verdad? Me gustó muchísimo, porque, no sé, todos podemos hablar de eso, y fluyó bastante, y todo, o sea, no había como que investigar mucho del tema, porque todos lo conocemos, y lo hemos oído alguna vez, el episodio del amor, donde hablamos qué es el amor. Este, creo que se llama El amor es un poder. Y, bueno, como no había mucho que investigar, todos veíamos el amor de diferentes maneras, fluyó muy, muy bien el episodio, y se alargó demasiado también, que después me costó un mundo editarlo, pero... Oye, oye, Clary, haz, 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 haz este... Ay, es que, no sé, no quiero ser grosero, pero, pero lo siento. Pero, pero... Pero ya lo voy a hacer. No, no, no. Pero ni modo. Pero ya lo voy a hacer. Dentro de todos los episodios, todas las anécdotas, todo, 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 ¿has ocupado tus dotes de actriz para mentir? Mmm, abusada, a ver. No. ¿No? ¿No? No, no, me gusta más ser sincera y decir, y sacar los trapitos al... Ok, ¿y has ocupado esos dotes de actriz para aumentarle, echarle más crema al chisme? ¿Al chisme? Sí, claro, uno le pone cosas y lo va exagerando, tú sabes, pero lo exagera de una manera, como para que la gente sepa que lo estás exagerando y es solo para reír. Ah, bueno, todo tiene, todo tiene un fin, ¿no? Ha unido... El fin justifica a los medios. Sí, claro, y el miedo, y el miedo como tal. Ah, ah, Zapinas Podcast ha sido para ustedes, ¿qué? ¿Qué es para ustedes ahorita, Zapinas Podcast? Bueno, además es un proyecto familiar, para que hasta cierto punto nos une a todas como primas, a pesar de que vivimos en distintos países, y bueno, yo María, imagínate, no la veo desde que es una niña, en persona, este, y eso de alguna manera también une a toda la familia, porque todos ven el episodio, se me van a ver qué me ha pasado, o sea, a mí, este, conocemos cosas de la familia que de repente no sabíamos, fue el episodio del podcast, el papá de María encontró una anécdota de un tío mío, este, y yo, wow, no sabía eso, pues, él le recordó eso y lo, lo transmitió, entonces, eh, además de eso, también es una manera como de llevar un mensaje, pues, y de, y de, y de pasarla rico en una, en una, en una transmisión, ya pasaron los nervios, ya no nos ponemos nerviosos, ya no se nos caen, eh, las luces, entonces, se nos caen, ya los recibimos de una manera divertida, decimos, ah, se me cayó la luz, perdón, este, entonces ya disfrutamos el episodio, este, de otra manera, y pues, y podemos compartir nosotras como primas. Ahora, tengo una duda en esto, chicas, eh, esta convivencia, como bien mencionaste, pues, la diferencia de, de, de que cada una están, bueno, algunas están en diferentes puntos de, de América, del continente, ha generado, ah, el estrés o la presión que hayan tenido, pues, a lo mejor, en el proceso, algunas rencillas de, ay, es que hoy estoy peleada, ejemplo, con Clary, pero, pues, bueno, no, que no me gusten sus comentarios, pero, pues, hay que darle al programa, ¿verdad? O sea, ha pasado esos momentos, este, incómodos, incómodos, o tensos. Nos hemos cansado, nos hemos cansado en ese grupo, porque, ¿cómo quieres? O sea, eso es, nos hemos empatado, nos hemos dicho de todo, y a la hora de ir a grabar, bueno, grabamos, y a veces, una vez que, una de las chicas dijo, ay, no, es que yo lo quería grabar, porque se siente el ambiente como pesado, yo, no, dale, vamos a grabar, y a medida que se fue surgiendo el episodio, ya se olvidó todo, pues, ahí se dividió el problema, pero nos hemos matado por ese grupo, que bueno. Se ha deshecho y ha deshecho, no, no. Se han salido, han entrado, se han bloqueado y todo, ¿no? Se desbloquean para grabar. Se desbloquean para grabar, te desbloqueé para grabar, ¿no? Pero esto no se olvida, acabándose de grabar, te vuelvo a bloquear. O nos desbloqueamos para decir, mira, tienes que enviarme el audio de esta parte del episodio, necesito que lo grabes. Ok, bye. Bueno, educación entre todo. A ver, chicas, ya entrando un poquito en, bueno, ya las hemos hecho, nos han hecho reír, nos han sacado muchísimas experiencias, pero ¿cuál ha sido como que en su momento más, más, más incómodo en el programa de Zapinas Podcast? O sea, que dijeron, ay, este, no sé, esto no se tenía que decir, quedamos en que esto no se iba a decir y ¡pum! Ya lo sacaron. Bueno, ya, qué modo, nos agarramos. ¿Cuál ha sido tu momento más incómodo? Por ejemplo, de que alguien a lo mejor ha estado un poquito indispuesta en cuestión de salud y, ¡ay, híjole, tengo que ir! Y están, tú quieres como que ir al baño, al tocador, pero pues no, no puedes porque estás en vivo en, en esta grabación. O sea, ¿cuál ha sido su momento incómodo que digan? ¡Ay, no! Este fue así como que el, el que se lleva las palmas. Es que tú sabes qué, que casi todo. Porque nosotros, nosotras lo que pasa es que ya nos conocemos y ya sabemos poner mute. Ya, Clary es una experta editando porque nosotras lo grabamos y luego, obviamente, pero de verdad que a veces se está cayendo atrás y, bueno, el último episodio, Clary, creo que en México celebraban lo del Día de los Muertos, algo así. Y Clary tenía, o sea, era ¡pum! 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 Y Clary veía que esto se oía. Y nosotros veíamos a Clary así, como petrificada, y nosotros, ok, ¿qué le pasa a Clary? Y yo, ¿claris, tú estás bien? Y ella, ¿no escuchan? Y nosotras, no. Y ella, como que, ah, pues, todo lo que sí quisiera y se ha soltado, pero la realidad, o sea, de todo. Ok. Sí, estás. ¿Claris, tú en algún momento así del chico que puedas decir? Ay, este. Como, como decía Marían, como el mismo programa tiene la facilidad de que como es grabado y lo editamos, si alguien quiere quitar algo, tratamos de convencerla de que no lo quite, pero si quiere quitar algo, pues, hacemos esa concesión. Se respeta. Se respeta. Sin embargo, por ejemplo, me parecía que Jose, una de las gemelas, estaba estresada en el episodio, por ejemplo, este del amor es un poder porque no se había maquillado bien, no se había producido bien, y ella es así de esas niñas que, bueno, que todo tiene que estar perfecto. Perfecto. De punta en blanco, así. Entonces, este, pero no se podía cambiar porque en toda la episodio estaba así, ni modo que le pusieran, no sé, un sticker en este canal. Y, por lo menos, particularmente a mí, estar incómoda dentro de la grabación ha sido, están teniendo la menstruación. Ay. No me puedo parar al baño, estoy sentada, no sé, una hora ahí. Sí. Y siento que, bueno, que eso corre, y corre, y corre. Los sientes y ríos, y ríos. Y siento todo eso, yo decía, Dios mío, y reírme, y joder, y hacer como que si nada está pasando. Y digo, ay no, eso ha sido lo más bien, como cuando me toca grabar. En esos momentos. En esos momentos. Santísimo Dios, santísimo Dios. ¿Qué estoy haciendo yo aquí, Dios mío? Bendito sea. Bendito sea yo entre todas las mujeres. Vienes de una mujer, vienes de una mujer. No, sí, no, eso sí, no, no, no. Y tengo tres hermanas. Saludos a mis hermanas. La gorda uno, la gorda dos y la gorda tres. Saludos, muchísimas. Muchísimas. A la señora Fanny. A mi mamá, a mi mamá. Este. ¿Qué le dirían a su yo del futuro? ¿Verdad? Ay, que deje la ansiedad. Que todo va a estar bien, aunque tengas que esforzarte mucho, y sientas un estrés, y a veces sientas que las cosas no salen tan rápido, lo vas a lograr, así que sigue perseverando. Ay, eso está chido. Wow. Yo, yo, yo creo que ya descubrí la fórmula de su éxito. Casualmente, ustedes ahorita acaban de decir algo muy, muy importante. Son siete primas. En México, es bien raro que haya familia que todavía se hable. Entonces, yo creo que eso es por lo cual, en México, ustedes son una de las más vistas. Porque han de decir, ¿cómo le hacen para llevarse bien? Ja, 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 ja. Son siete. No, yo creo que ya está prima, algo está pasando. Ja, 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 ja. Sí, he descubierto su éxito, y ¿por qué la siguen tanto en México? O sea, dicen, ¿cómo le harán? Y es a distancia, o sea, aquí en México hay todavía familia a distancia, que todavía están... Y se llevan mal. Sí, y se llevan mal, y se mandan recaditos. O sea, está... Saludos, familia. Saludos, familia. Ja, 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 ja. Oigan, qué súper chida plática. Está súper, súper padre su podcast. Por favor, a la gente que nos esté escuchando, porque déjenme decirles que ustedes son nuestras primeras invitadas en esta nueva casa de pop interactiva en el grupo AGS, y queremos que las sigan, síganlas por favor. Son siete primas venezolanas todas, ¿sí? Donde platican y menstruan, y menstruan también mientras platican. Ja, todavía, todavía. Ja, 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 ja. Estamos en la flor de la juventud. Claro, sí, sí, sí. Sí, no, imagínense yo, al rato que ya esté yo bien cascabel, y que diga, estoy haciendo aquí un programa mientras me duele la próstata, ¿no? Entonces, valoren y suscríbanse. Pero los hombres también sienten, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes un momento? Sí, claro. Esto viene muy... Ja, 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 ja. Pero imagínate... Pero imagínate, Undel, que tengas un programa y eso ya tengas diarrea. Exacto. No, sí. No, imagínense, imagínense que tenga yo un programa y que tenga que lidiar con el genio de la piña. Ja, ja, ja. Y su menstruación, pues está cañón, o sea, lo puedo entender, lo puedo entender. Es una bendición. Dicen por ahí que entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? Entonces, ja, ja, ja. Por favor, síganlas. Muchísimas gracias por haber aceptado esta bonita plática, esta charla amena e incómoda. Son nuestro estreno en pop interactiva. Sí. Vamos a estar teniendo invitadas de este calibre. Así, guapotas, este... Con mucha, con mucha... Saludos a Cris. ¿A quién? Sí, que no pude estar hoy, pero saludos a Cris. Ah. Te lo damos de tu parte. ¿Cómo se llaman todas? Sí. Si gustan, mandarle saludos para que se suscriban, porque son como siete seguidoras más, entonces... Ja, ja, ja. A nuestro canal, por ejemplo. Ja, ja, ja. O a la familia, y si nos quieren incluir en este channel en la familia. Sí, está Cristi, está Joseph, o sea, Jocelyn, Inés, que ya son gemelas. No sé cómo ustedes le dicen a los gemelos. Sí, sí. Bueno, en esta hora se le dicen morochos. Acá son cuatas. Son... Ah. Cuatas. Ah, sí, cuatas. Ellas son gemelas, está Neralia, que decimos Nera, está Jacabel, que decimos jaca. Y, pues, Clarillo. Perfecto. Un abrazo, un saludo a todas. Sí, saludos. Sí cabían aquí, ¿eh? Sí cabían aquí, ¿eh? ¿Por qué no se conectaron? Qué mala onda, ¿eh? Pues es que es sábado. Es sábado. Es sábado. Es sábado. Ya sé. Tienen familia, tienen cosas más importantes. Tienen la menstruación. Ja, ja, ja. Subrayando ese tema. Sí, hay que subrayarlo, hay que subrayarlo. Qué difícil ha de ser. Oigan, y cuando se... Es muy curioso. De veras, y cuando se sincronizan, no están sincronizadas, imagínate. Ese día no graba, ¿no? No, sí grabamos, pero chorreando. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Pero aquí lo más curioso es que nuestro programa... Es tan importante ese tema para nosotros, donde que tenemos un café. Ja, 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 ja. Se llama nuestro programa incómodo. Se cae el incómodo. Sí, sí. Salito salpicado, gente. Salito salpicado aquí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Los mexicanos de que ya me llegó Andrés. Ese sí. Ja, ja, ja. La libramos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ja, ja, ja. Oigan, invítenos. Invítenos a su podcast. Invítenos ahí a cotorrear. ¿Por qué no? Ya, ya, ya me antojaron estar ahí en la menstruación de todas. Ay, no, no es cierto. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Y después planeamos algo. Síganlos a ellos. ¿Verdad? Ustedes tienen dos páginas. O es una. Explíquenos ahora. Ahora nosotros nos preguntamos. Ja, ja, ja. Ay, sí. Adelante, adelante. Échale, échale. Ja, ja, ja. ¿Por qué se llama incómodo? ¿Por qué crees? Ja, 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 ja. Somos como unos bichitos, este, entes, unicornios. No, no, no. Ah, bueno. Sí. La unicornio es piña. Realmente, realmente se llama incómodos porque en algún momento, cuando inició esta plática de este proyecto, estábamos en una reunión y estábamos llevándonos así de pesado. Y a la gente le incomodó, pero se reía. Sí. Entonces, por eso dijimos, ¿cómo ves? Un día hay que hacer algo. Y surgió hace un año, ya, porque ya cumplimos un año, surgió hace un año la oportunidad de... Gracias, gracias. Gracias. Ya somos niños grandes. Ya, ya. Pero grandes. Seguimos sin saber editar, pero no pasa nada. Aquí todo se va a lo pelón. Aquí todo se va a lo pelón. Aquí si la piña me dice, esto no salga, lo siento, yo no sé borrar, yo no sé nada, punto. Se va. Ya. Entonces, por eso nos llevamos incómodos, este, realmente, varia gente por ahí nos decía, deberían de hacer algo, deberían de hacer algo, y hasta que se dio la oportunidad ahí en, en, en X lugar, este, lo hicimos. Sí, es que es la competencia. Saludos. Saludos, nos cambiamos de casa. Ah, sí. Entonces, por eso nos llevamos así. Sí. Sí, tenemos varias páginas, bueno, nuestra página oficial en, en Facebook es in punto como número dos, y también tenemos nuestras redes sociales en Instagram y TikTok que, bueno, eh, la más dinámica es esta de Facebook, la tía de todas las, las redes. Este, en TikTok están como, eh, incómodo. Ay, eso se me olvidó. Incómodos. Ajá. Ajá. Y, este, pues, también tenemos nuestra fanpage, el under está como de under talking. Ajá. Y yo estoy como piña y como número dos. Entonces, pues, ahí vamos, la verdad, nuestro, nuestro tema con nosotros, pues, a, a la par de ustedes es que somos godines, godines, aquí se le dice a la gente que trabaja en oficinas, entonces, somos trabajadores de oficinas, somos godines. Asalariados. Asalariados. Unos más de, de la, de la estadística, y para que ahí llegue nuestra tía Saz a, a cobrarnos justamente en estos impuestos. Pero en nuestros tiempos libres, este, en nuestros tiempos libres y no libres, pues, estamos haciendo esta actividad que realmente nos ha, ha traído muchísimas cosas muy, muy, muy padres, conocer gente muy linda como ustedes. Entonces, este, tener, eh, temas que nosotros igual, entonces, ay, a poco, y pues, sí, han tenido como mucho repunte de esos temas. Tenemos también nuestro programa serio, no nada más es pura relajo, también tenemos un programa serio que se llama. No nos creyó, Clary, no nos creyó que tenemos un programa serio. Clary, Clary, por favor, Clary. Ojalá y esté actuando, ojalá y esté actuando, Dios. Ojalá. Ojalá. Y en nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube, estamos como Radio Incómodos, y es donde pueden encontrar también nuestro, nuestro, nuestro programa serio, o nuestra faceta seria. ¡No, no! Pero, pues, sí, básicamente, sí, ahí, este, si gusta la familia de Zapinas, unirse, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Es gratis, es gratis. Ah, sí. Todo eso. Todo eso, todavía hay pocas cosas gratis y esa es una de ellas. ¡Ja, ja, 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 ja! entonces pues adelante suscriban y pues agradecemos mucho que hayan aceptado este momento humilde con los incómodos la verdad este fue muy grato, es muy grato platicar con ustedes, sabemos que pues a lo mejor hay la diferencia de horarios de planes, de actividades pues fue un poco imposible tener a todo el equipo Sartinas en este lado pero pues un saludo enorme y ya dijo London pues cuando quieran también estar en nuestro programa sí, sí, también sí, hay que hacer una invitadera de todo de todo, ¿por qué no? ¿no? arepas, gorditas ¿no? ¿qué otro? ¿qué otro? ¿qué otro platillo hay aparte de la arepa? acá tenemos el taco, ¿no? que es como lo más obvio, ¿no? común, común, las empanadas las empanadas, los pequeños las cachapas las cachapas que son de maíz y que es de mantequilla no sé si estoy equivocada posiblemente pero hay un platillo que se llama los buñuelos o es en otro ah, buñuelos pero eso se come en Semana Santa ya entonces sí es por esta zona los deliciosos buñuelos ¿ustedes también tienen algo parecido? sí sí pero no es igual pero solo parece el nombre exacto exacto, exacto sí es diferente el platillo pero sí este es dulce es como más de hojaldre más delgadito este pero sí sí tenemos tenemos bastante variedad gastronómica muy para que te animes a venir para acá te animes motívate no, yo voy yo voy a Puerto Rico yo voy yo sí voy allá yo sí voy aquí pueden comerte todo mofongo arroz bueno, no sé cómo le dicen ustedes aquí le dicen en Venezuela decimos caragota y aquí le dicen habichuelas al frijol al frijol a un frijolito yo dije vamos a comer algo chilefrijoles Javier, Javier podemos hacer un episodio de todos los anglicismos de todas como hay hay tres de las aminas que están en Venezuela todavía y la otra fue fuera que ahí olvídate que si notamos aquí las palabras diferentes eso es horas yo creo que no si no pararemos de reír no porque eso de las lechosas sí me quedó todavía así como todavía lo traigo acá donde participa uno sí dije como cuánto andaremos ah no cuántas veces habré dicho lechosa y que habrán pensado claro y aquí no hay edición aquí no hay edición aquí aquí se va todo aquí se va todo yo no les aviso bueno pues ya conocen a Zapin así somos nosotras decimos todo ay no pero qué bueno que nos invitaron y gracias por la oportunidad nosotras también estamos en YouTube con más música siempre Pop Interactiva Radio en un momento continuamos hey qué onda cómo les está pareciendo esto a Pop Interactiva qué onda qué ya se esperaban esto se esperaban esto eh todo esto todo esto las lechosas qué les pareció lo de las lechosas interesante no las lechosas las panochas oye piña relájate eso dijo Clari eso dijo Clari ya sé ya sé es todo un compendio esto del lenguaje tremenda eh tremenda Clari en sus primeros episodios ahí manejaban sus diccionarios creo que sería una buena opción para nosotros pero nosotros somos pues nosotros llegamos como a 40 gentes o sea que qué diccionario se podría ocupar dile a alguien más que se una muy bien muy bien sería buen plan sería buen plan cómo está gente bonita muchas gracias por estarnos siguiendo los sábados recuerda que vamos a estar de 6 a 8 incomodando tu tarde por qué no tu tarde noche porque en incómodos nos gustan horarios incómodos así es si vas a salir tienes que escucharnos de 6 a 8 y ya de las 8 en adelante ya te vas a misa ¿no? ¿no? te van a la fiesta a la camita ay qué gente qué gente conoces piña qué gente conoces qué gente conoces no a nadie porque está aquí haciendo programa la piña este síganos síganos en las redes descarguen la aplicación de grupo AGS por favor para que sigan ahí a nuestros compañeros de todos sus programas hoy me metieron al grupo de aquí de grupo AGS y yo a bárbaro no no espérame y me mandaron saludos nos desearon éxito al grupo de compañeros locutores disculpen porque no metía la piña pero la piña es bien mamila y la neta se la van a llevar mejor conmigo la verdad ni la duda saludos compañeros saludos a los compañeros mira voy a mencionarlos necesito que me manden información todos por favor principalmente a las mujeres hay bastante que no si son de estado civil y todo mira tenemos aquí a la tatis la tatis estaba estaba en cómo se llama la otra estación ay perdón es que somos nuevos somos somos nuevos somos somos nuevos somos nuevos entonces este tengo aquí somos nuevos es nuestro primer programa ahora entiéndanos chicos perdón pero nuestro primer programa en esta estación no vayan a creer que somos tan 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 novatones a jessica jessica al flaco a jesús jesús al señor jesús me saludo jesús al señor jajajaja al señor jesús que bajó de la cruz y tengo aquí a alguien que es como trh no sé quién sea no sé si sea un problema mental o qué pero así así se puso y bueno me gustaría mencionar a los demás pero no ponen sus nombres compañeros qué pasó qué pasó qué pasó ahí conejo conejo blas muchas gracias al grupo ajense pues mira vamos a resumirlo así saludos a los pasos dorados jajajaja jajajaja ya llegó su patrulla espiritual incómoda cómo no aquí les vamos a hacer su espurgadita de piojo cómo no piojo normal y piojo púbico sí así es ay no yo no voy a llegar a tanto gracias oye este qué padre qué padre haber tenido esta charla con zapinas podcast me gustó me me su vibra aunque sea todo vía internet vía vía internet es que es lo de hoy como nosotros como nosotros que estamos en un mismo lugar y hacemos vía mid o sea no tenemos ni para los camiones suscríbanse por favor suscríbanse está padre la vibra que traen sí es muy muy caribeña no muy caribeña muy guapachosono el asunto me gustó me gustó irme a mudar ya me voy a mudar yo creo me hace falta otros otros bríos mira primer punto mudarse de calzón eso sería algo muy importante es mi calzón de la suerte es mi calzón de la suerte eh y hasta más que balaseado no le hace imagínate balaseado y sigo vivo me ha protegido me ha protegido saludos 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 en lugar de levantar las manos agachense agachense por favor levanten los dedos agachense no está feo saludos la verdad sí un abrazote un abrazote de lejitos de lejitos eh piña me sacas de contexto piña me incomodé me incomodé con las venezolanas pero es un incómodo bonito eh déjenme les digo a mis amigos mexas que esta incomodidad de el acento del acento ay no 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 la verdad es que qué bonito qué bonito la verdad el honder ya está tramitando el pasaporte ya de hecho estoy ahorita entrando aquí a la página que ocupo para hacerla para hacer la cita con con migración está está chido no es lo mismo el el la vibra caribeña que la vibra hidrocálida tiene creo que cada zona cada región tiene como que su propia vibra su propia este ambiente por eso si lo queremos manejar o catalogar de alguna forma este pero si tienen una tienen una identidad muy 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 peculiar las chicas de bueno la gente en sí de Venezuela este son son muy alegres son muy animosas digo sabemos que a lo mejor a veces las situaciones no no te da o no no te genera poder estar a veces en esa sintonía y pues bueno son muy maduras ellas ellas las chicas que todavía están en este país pues lo hacen con con esta alegría natural que transpira y transpira al punto de que lo sientes no transpira la parte de de las pantallas y lo sientes este pero si fue una muy muy grata este entrevista la verdad fue muy bonito fuimos un momento muy interesante así es así es de su temporada si nosotros como siempre pegándole a lo grande y se nos hizo de nuevo se nos hizo de nuevo estoy muy bien gracias gracias este feíto algo tiene que agarrar piña aunque sea entrevistas no le hace no le hace no le hace si porque ya vimos que otras cosas no 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 ya vimos que eso de andar de pasteleros no está bueno si no saben la historia del pastel no la van a saber nunca en su vida reciclando regalos si reciclando regalos y cosas así este ya vamos a tener en el próximo sábado y vamos a tener ya el whatsapp hoy tuve unos problemitas ahí técnicos sí y de tiempo pero acuérdense que pueden empezar a a tener nuestra interacción y vamos a mencionar sus saludos y demás y nos pueden mandar por inbox o por sí por las páginas por nuestras páginas sí claro y pues ahí vamos a a tomar estos saludos esos comentarios esas opiniones para nuestro siguiente programa no se preocupen a lo mejor ya saben si no hay falla no hay programa y pues hoy no fue la excepción entonces no se preocupen pueden mandarnos nuestros sus saludos comentarios igual que esas porque se metieron estos o sea no nos gustan igual todo se puede todo se lee y todo se va a a mencionar al aire ay el onda peinándose es que me la la vibra venezolana me movió me movió me andaba acá cuidando de la salpicada dijo Kari esa clarito de un caso sí qué buena onda qué buena onda me da mucho gusto la verdad de haber platicado con ellas pero bueno qué seguimos con qué seguimos piñita pues no sé qué quieres platicar bueno a ver hay bien improvisadotes nos vemos ya sabemos que todos están ahorita tarjetazo ay sí suscríbanse de una vez no ese es gratis ese es gratis ya que andan de buen fin mira te vamos a dar muchos programas mira si te suscribes con muchos sí tenemos de todos los temas todos los invitados chécalo chécalo a 12 meses te lo voy a dejar a 12 meses hermano cómo ves cómo ves cómo ves mira pasa la tarjeta ahí no ahí no ahí no ahí no oigan qué onda con las compras compulsivas de veras qué onda está horrible o sea está horrible la verdad te voy a decir bien honesta si hay ofertas sí ajá hay cosas muy atractivas sí ajá pero también hay que tener mucha conciencia y voluntad gente porque entonces decimos ay pues si viene la guinaldo sí échale dale y qué creen pues no nos los cobran luego luego o sea en algunos casos es en marzo en enero y es cuando la famosísima frase celebre la cuesta les cuesta en enero ¿cuál cuesta? les cuesta en enero en enero cuesta y te acuestas para pagar lo del webfin entonces pues sí para muchos la navidad empieza a partir de este de este fin ¿no? sí porque empieza muchos ya recibieron este por ahí su aguinaldo la mitad la mitad saludos a los jubilados suscríbanse ando buscando inversionistas precisamente jubilados para un negocio para un negocio importante con altos rendimientos elevados 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 rendimientos sí por ahí es nuestra amiga compañera invitada del día de ayer sigan sigan el cuarto tuvimos un programita que se llamó escuela de padres escuela de padres síganlo lo voy a subir y subió a un estado la licenciada psicóloga Brenda Navarro que me dejó ay me dejó pensando déjenme se los se los busco fue algo muy complicado ¿no? sí ay wey ya lo quitó ya lo quitó ¿saben? yo creo que tuvo problemas ahí con la gente que compraba pero decía que comprar no es terapia no ¿qué opinas de eso? muy es real fíjate que esto del buen fin no tiene mucho realmente fue una estrategia evidentemente que que se impulsó obviamente por gobierno pero no tiene mucho tal vez se acaso con más de 10 años justamente para impulsar esta parte de venta en todo en el mercado en todos los giros de mis negocios y pues poder cerrar con buenos números tu año en cuanto a ventas sin embargo también es importante resaltar que con el a los primeros años pues sí estuvo bueno y a lo mejor entre que hay sí y las típicas filas no sé si te llegaste a formar o llegaste a visualizar que estaban las típicas filas así súper inmensas de 50 personas hasta que se quedaban a dormir se quedaban a dormir este para entrar era un caos etcétera no es la copia es la copia del Black Friday del Black Friday en Estados Unidos sin embargo yo siento que ya la gente o o el público en general los consumidores estamos ya muy mentalizado en cómo se maneja la dinámica te presento primero XY producto con un precio un poco elevado si llega a esta fecha y te lo doy prácticamente al precio que regularmente estaba entonces pues no hubo un descuento o sea no hubo un descuento significativo pero todavía lo que se está flexiando muchísimo es la compra con tarjetas tarjetas de crédito y esta deuda pues a veces si llega a ser buena para la gente que si tiene este control de bueno ok tengo este este compromiso me administro para cogerlo pero hay otros una gran mayoría de los mexicanos que pues ya veremos después cómo lo pagamos mira de hecho ya vemos después de hecho de fondo de hecho de fondo tengo ahí alguien que está cobrando ah ok está pase y pase y pase y pase productos pero fíjate bueno no sé si para bueno a mí para público lo más cómodo lo más práctico y se ha convertido una actividad muy recurrente es la compra en línea mis ventajas que para mí si lo son pues es el tiempo que a veces es para mí muy limitado los traslados la gasolina pues te la ahorras también y número tres a lo mejor si te cobran la parte de envío pero pues si lo mitigas con estos dos puntos de tiempo y la gasolina y que a lo mejor en la estación ¿cómo eres mentirosa? pues dices ¿cómo eres mentirosa? tú compras en línea porque no te choca la gente te choca la gente te engentas te te baja la presión y ya te quieres ¿ya ves? ya ves o sea eres mentirosa piña no 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 es más cómoda sí 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 tienes las características tienes la facilidad de estar en tu comodidad y estar viendo escuchas música bonita para estar checando o sea es una ciencia también en los centros comerciales hay música bonita están los villancicos está el álbum de navidad del 87 que lo ponen mijares con una voz simple las pantallas a todo lo que da Amanda Miguel ahí cantando ¿qué te cuesta ir? convive 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 piña con el cajero con la cajera que te diga va a querer va a envolver porque pues hasta eso estará en el servicio de envolver recalos ¿no? ¿ah sí? ¿tú todavía envuelves regalos? no doy nada ni las gracias doy yo es su trabajo es su trabajo atiéndeme pero bien pero bien que las pides ¿no? claro y envueltas ¡ah! ¡qué lazada! ¡órale! ¡órale! así sin moño no le hace démelas más bien no se ponga sus moños ¡órale! aquí se los quitamos así es sí la verdad es que en algún momento tú piña a ver fuiste antes de que te hicieras chocosita ¡hola! antes de que llegaras a esta edad de los 40 y qué bueno antes de que llegaras a esta edad no real porque sí totalmente tres meses ya es más chico entonces este tú si salías si salías a comprar si te genera si te genera o más bien si te genera placer comprar aunque sea en línea sí ¿en serio? sí santo dios déjame pongo un efecto ya háblale a la licenciada que tengo problemas demasiados tengo problemas pero actualmente todavía o sea lo dices en tono presente sí fíjate que yo tengo ansiedad esa es una realidad tengo ansiedad y antes me daba mucho espera ansiedad es pensar mucho en el que me dice y me critica y no sabe qué es ansiedad la ansiedad es pensar mucho en el futuro o sea pensar qué va a pasar más adelante bla 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 ¿y luego? entonces a mí me da me da mucha ansiedad tengo ansiedad por lo incierto por qué va a pasar porque si voy a salir si voy a librar ciertas situaciones el cómo voy a retentar etc entonces en esta crisis o situaciones de ansiedad me da no, no te voy a dar la palabra baja tu mano me ofrecié ¿te fijaste? bloqueé tu ansiedad gente que nos está escuchando no lo hagas por conseguir followers no te metas al cajón de las de las este mal llamadas enfermedades actuales vamos a conseguir followers de la manera limpia mano limpia bonito yo siempre he padecido ansiedad entonces si no me daba por comer mucho padecías tóxica padecías desquiciada ahora me da por comprar ¿y qué compras? por lo general ¿qué es lo que más te da placer? aparte de los muñecos inflables ¿qué es lo que me... y de los juguetes sexuales? oye ¿cómo te los envuelven? ¿bien? ¿o solamente te con cinta y se ve ahí todo lo que compras? ¿cómo que con cinta? ¿no? ah no así a lo pelón órale sí démelo me lo llevo puesto saludos al fan el muñeco el muñeco inflable de la piña oye ¿ya te vendiste hoy hermano? véndete bien nada de que a 12 meses nada mejor dale dale su monedero electrónico uy garantía garantía permanente mira el fan es ahorita una máquina de guerra ¿eh? oh dios entre otras cosas bueno entonces bueno ya voy a quitar el fondo vamos a hablar seriamente sí entonces piña ¿qué has hecho para trabajar tu ansiedad aparte de comprar cosas innecesarias? trabajar mucho para pagar mis cosas innecesarias o sea ¿te generas más ansiedad de la ansiedad? no chingues piña es de ay no quiero trabajar ay veo mi tarjeta hola soy yo de nuevo o sea quítala de ahí no la pongas de pisa papeles quítala de tu no me gusta comprar muchas cosas de tecnología me gusta comprar muchas cosas de tecnología de belleza este y luego ya usa las piñas ay pero yo no compro nada yo no compro nada nada así a lo pelón a lo pelón como va el asunto ¿eh? y eso te da placer te da placer sí sí me gusta aunque a veces o sea compro cosas innecesarias este también para mi bienestar o sea más masajistas ah yo entendí un masajista cubano un negro quiero un negro que me aviente aire mami acomódate ahí acomódate ahí precioso el pan es el acomódate delicioso preciosa dije miña yo entendí acomódate el delicioso el que pan piensa hambre tiene queridos radioescuchas santo dios piña ya te está marcando el fan oye oye que que pedo con el pinche negro yo lo ocupo también cuanto un masaje dos por uno para contextualizar a la gente de pop interactiva el fan pues digamos que es el esclavo de la piña es su peluche es su es mi pareja es su pareja es su compañero fiel es su Woody es su voz laigir es es mi cuchurrumino ok es este es su Boo de Monster Sing no híjole pues es su Dudu es su Dudu es su Dudu es este es su pandita no son sus Choco Crispis de su lechita saludos al fan le mando un abrazo lo quiero lo quiero la verdad que bueno que te aventaste ese tiro con la piña porque ya se nos estaba poniendo muy loca yo quiero trae son las 727 gente bonita 727 o sea alguien a ver que donde están las 24 grados no 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 a mi no me anden exprimiendo nada por favor bueno si estaría bien se ocupan se ocupan se ocupan se ocupan no que me van a disparar ay un privado que te lo dejen bien seco oye piña relájate con la raza si aquí el ñero soy yo ay piña es para que me entienda ay para que me entienda para que me entienda toda esta bola de nacos que nos está escuchando los tazos dorados santo dios piña nuestro primer día nos van a mandar a la fregada ya de aquí tan pronto saludos señor jesús ilumínala ilumínala señor jesús elimínala elimínala ya les gustaría que habláramos que están comprando el día de hoy cuéntenos que están comprando que comprarías tú el día de hoy que es lo que es lo tú has comprado en el buen fin si hace muchos hace muchos años si yo también yo no sufría de ansiedad pero si era como de me siento triste que iba y compraba algo oye pero que es lo más caro que has comprado en el buen fin una cariñosa 16 privados con una cubana no no es cierto este no había ni meses sin intereses y ahí está que el otro mes bolas no manches hombre ya me andaba ahí había mesas con intereses sí sí eso es bueno piña mesas con intereses no soldado no que no le hagas caso a la mentirosa mejor vete con la cariñosa ay no santo dios piña puede que sea debut y despedida gracias no no nos corran no nos corran bueno liquídanos ay cosa se los prometemos que ahora el under no se despide en vivo piña está piña no hombre está uno quiere guardar la compostura de la piña luego luego con sus cosas que es lo más caro que has comprado tú lo más caro que he comprado yo en buen fin una sala y una mesa y una una sala y una mesa 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 que más aplauda es la que rompió el fan cuando se aventó del no ok fue fue un regalo de navidad que quise dar quise dar quise dar una mesa y una sala ok fue que un regalo de bodas no 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 bueno para que la gente esté preparada voy a subir el episodio en youtube y vean la cara de la piña como miente vámonos a comerciales somos la onda somos tu música somos pop interactiva radio los éxitos del momento en un mismo lugar continuamos hey como están bueno siguen comprando siguen endeudándose muy bien méxico bueno mexicano vamos por muy buen camino déjalos piña déjalos yo los mire les voy a decir una cosa si en el mes de enero van a estar con el rin rin recordándote rin rin recordándote de que hay que pagar sea puntual es bonito pagar no sé qué hoy se controlara meditara no saliera en enero van a andar en peñuelas en enero van a andar en peñuelas en peñuelas un pueblito de aquí ay perdón un municipio de aquí de aguascalientes no es un pueblito no es un que es un condado es un condado el condado de peñuelas es un ejido ay se escuchó más feo el condado el condado está bonito van a andar ahí en peñuelas este visitando el pueblo mágico de peñuelas como no mal conocido como monte de piedad sí señores sí señores nueve 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 son los que más donan al teletón gracias a su aportación oiga cuánto disfrutan su compra de noviembre diciembre enero dos meses tres meses no espérate ahí te va algo mejor el Brian que va a comprarle el maquillaje o el regalo a la britanny para que lo corten me lo corten en diciembre chulo el otro día vi un meme de esos donde dice sé que vendiste tu coche para ayudarme con lo del niño pero ayer vino el papá y nos vamos a dar una segunda oportunidad te tengo una historia que en realidad es viral nada más porque tú no usas esta red social este pero una chica inteligentemente dijo dijo vamos a vamos a organizarnos y nos vamos a hablar a todos sus ex que tuvo no sé en el camino hizo un equipo de fútbol o sea y y déjame decirte que ella pues es como era es como árbitro y este y justo justo organizó a todos sus ex para que se pusieran en un equipo de fútbol espera y pues fútbol de cuál fútbol rápido fútbol siete o fútbol normal me preocupa me preocupa porque digo es muy chido y como cotorreo pero junto a cuantos once más la banca que no chingue cuantos años tiene de directora técnica porque digo cuánto tiempo tiene manejando ese equipo esa muchacha no sé si no sé si quedó bien o quedó mal déjame decirte o sea no espérate que han tenido torneos y que han ganado no pues los motiva bien ya sabe la hace de directora técnica no presidenta del equipo masajista apoyo emocional bien motivados imagínate ganan el torneo ya la veo en medio de todos celebrando la copa ay papá oye espera sí oye y los y los jugadores traen novia actual o o están todos solos wonder no no indagué tanto o sea fue una mucha rápida curiosa es el chisme piña y en donde nacieron tienen hijos y una de las chicas las llamó como la como así algo y como se llama el equipo no tampoco viste eso te mandé te mandé la el video ajá igual después lo podemos este publicar en no quien sabe soy malo para las redes sociales no quien sabe no no sé este yo vi uno yo vi uno de un chavo que creó una chequenlo como emprendimiento era para sus deudas ay papá debemos hacerlo nosotros espérate ahí te va ahí te va es un chavo que creó un perfil falso en una aplicación de citas y citó a todos y tiene un amigo tiene un bar y citó a todos en ese bar y se le llenó el bar al amigo entonces se llevó una comisión porque todo el mundo estaba ahí bebiendo y porque les decía ya voy en camino tómate algo lo que llego funcionó funcionó fíjate hoy bueno no me recuerdo si fue ayer no fue ayer que se inauguró la nueva pues sí fue una nueva sucursal de hasta el gorro felicidades a Junior felicidades allá en el norte en canteras en canteras ah canijo el Junior que te crees que te crees allá allá las bolsitas ya andan facturando facturando anda el chico no allá las bolsitas van a ser diferentes allá si va a ser siploc saludos al Junior un abrazo al Junior que nos dejó hacer ahí nuestras nuestras entrevistas nuestros algunos episodios cuando cuando estábamos implorando las en los mares turbios de tener una estación de radio entonces estuvo muy padre la verdad vayan hasta gorro fue bonita la experiencia fue bonita si vayan hasta gorro y saber hasta dónde puedes hasta dónde puedes alcanzar o sea culturas países que en la vida te hubieras imaginado y poco pero bien dicen que en todo punto del del mundo siempre hay un mexicano entonces muchas gracias a todos los que nos llegaron a escuchar en aquel lado y ahora estamos en esta nueva casita que también lo pueden escuchar este de todo el mundo van a descargar la aplicación del grupo AGS y ahí mientras estás conviviendo con tus amigos rusos mientras te hacen una rusa o algo así puedes estarnos escuchando puedes escuchar a todos nuestros compañeros al flaco a las noches con el flaco ese nombre está está interesante está bulímico ese ese nombre está pásanos no ese flaco que nos pase la dieta por favor transmitir en la noche dice que transmitir en la noche un programa la piña no aguanta con dos horas no si ya el curno del cuarto hasta las doce síganos en el cuarto ahí está chido ahí tocamos temas de jóvenes de jóvenes jóvenes para que tiene ahí a su adolescente rebelde su adolescente cariento su adolescente con ganas de nada con ganas de todo no sabe qué hacer con él no lo tire siga el cuarto mejor así no lo reemplacen no haga otro siga el cuarto mejor espérate tengo noticias tengo noticias de último momento dale dale pon un sonido de noticias de tensión este oh maldición ah ya me tensé yo ah ya me dio la ansiedad voy a comprar vamos a comprar algo unos tenis unos tenis muy bien un micro un micro pues ya adivina quién tenemos de seguidoras en nuestra página así como ellas hagan ustedes también en nuestra eh bueno en nuestra página de este de 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 instagram que es incómodo número 2 AGS ya nos están empezando a seguir las zapinas saludos gracias un placer nuevamente y como ya le dicen el el que pone ahí la tendillita ya se invitó a saber cuándo lo invitan al programa a Puerto Rico a Puerto Rico mira me gustaría que me invitaran a Puerto Rico transmito de ahí para conocer la familia de Marían y luego de ahí que me presente unas amigas y ya de ahí me lanzo a Venezuela con las otras primas y ya transmito desde allá ¿cómo ves? mira no me pongas peros no eres mi mamá saludos señora Fanny mamá déjame ir la señora Fanny ahora pobre señora Fanny la traemos de aquí allá 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 ella ni en cuenta y tú tú ya traía a tu mamá también para que haga el quite no quiere no quiere no se le da no le da pena le da pena pero su hija ay que santo Dios lo mejor que le puede pasar ay Dios mío no nos vayan a no no siga la transmisión por favor aunque escuche estos comentarios siga la transmisión humildes humildes las zapinas y humildes salida de emergencia ay Samuel y Paola saludos 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 usted acaba de pasar por el rollo del divorcio se acaba de pasar por la ruptura si ya es cuarentón no sabe qué hacer más que tirarse al alcohol no mejor vea el podcast de salida de emergencia le voy a decir algo a lo mejor a Londra le tiene el taco evítese de estar inscribiendo en estas aplicaciones de cita mejor sánese y vaya por favor a estas este bonitos programas podcast de ayuda y pues ya como ve que le parece vaya a comprar algo comprese una muñeca jajajaja endeudese con una muñeca de esas de las japonesas eh ya las viste piña qué cosa es que aquí el no pues pon atención que qué ando diciendo te van a pegar piña eh te van a poner una friega de 12 meses sin intereses jajajaja 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 eh sigue con tus cosas piñita no las muñecas estas que son muy realistas de látex japonesas es la nueva tendencia en depravación sexual jajajaja para la soltería jajajaja o sea para ti a ver no tengo ese dinero para conseguir una de esas creo que son carísimas por eso te inscribes a las aplicaciones por eso estoy haciendo experimentos sociales jajajajaja ay no puede ser piñita deja de balconearme vas a aguantar eh nada de que me salgo nada de que me salgo jajajaja jajajaja oye ya se ya se si tienes recién oye cuando dijeron el el comentario de éramos ocho jajajaja y yo ay oh eso pasa en todos los programas jajajaja en toda américa pasa jajaja sudamérica centroamérica si todas norteamérica ya dejemos de decirnos latinos no somos latinos somos americanos somos sudamericanos no norteamericanos ya dejemos de decirnos latinos centroamericanos centroamericanos no somos latinos no aquí nunca se habló el latín pero bueno el under el under y sus conflictos innecesarios si claro me conflictúa mi raza azteca mi perfil yucateco me lo dice sácalo ay saludos a los yucatecos por favor jajajaja si saludos saludos a Mérida manitas manitas tengo manita no tengo manita eh oye que bonito me gustó mucho esta plática piña este nuevo formato me está agradando bastante si a ver si no es de booty despedida no esperemos que no checa tu checa el face jajajaja grupo ag se dejó de seguirte jajajaja monitorea la estación a ver capaz de que ya ni nos escuchamos y estamos hablando aquí a lo wey jajajaja no 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 a lo no tú sí a ver déjame busco a ver si seguimos incluidos en esta bonita casa pues mira ya hay más seguidores ya tuvieron más ok este pues no estamos en el en la portada verdad jajajaja ni en la orilla jajajaja no estamos estamos a prueba creo jajajaja como para que se van tres meses pero si eso ya el outsourcing el outsourcing radiofónico jajajaja eso eso ya se quitó oiga la verdad es que tienen que reconocer que traemos buen cotorreo que la pasamos chido y nada más tú y yo nada más tú y yo porque pues invitamos a nuestros demás compañeros locutores a que se unan un día con nosotros y que le entren a la chacota que le entren al cotorreo ok y por favor no vayan a hacer una reunión virtual de navideña por favor no por favor no mejor invítenme a un lugar eso sí eso sí el under va el under va en mi nombre ya sí por eso la piña doña chocos doña chocos no va es que yo estoy en la etapa de que si quiero ir a un lugar tiene que haber opción de comida donde no haya carne ya te lo dije el otro día donde se pueda platicar donde no me dé el aire y donde no te esté baño exclusivo el chico de 20 años no aquí lugares deja de ir a distrito gangueo piña deja de ir a distrito gangueo pues ahí perrean todos pues allá donde vas donde te perrean estás tomando tu bebida y te arriman el botellón acá en el twerking entonces bueno si es en un bonito restaurante ay piña por favor por eso nadie te lleva a ningún lado te pones mucho tus moños unos pinches tajitos de tripa unos ay como buen que o que a dar la vuelta ay 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 que pollón rostizado me saliste dando pura vuelta ay no ay no y luego ¿a poco nunca? piña ya te dije el otro día que uno de los alimentos primordiales para que no te enfermes tanto es la carne y ya me lo dicen todo el mundo pero no quiero bueno te digo de una vez desde aquí enfrente de todo el público que no hay transmisiones desde el cielo ¿sale? de los tres que nos escuchan no yo creo que aquí nos escuchan más se siente otra vibra el de arriba ay Jesús gente ¿cómo se la pasó? ¿les está gustando el cotorreo? ¿les está gustando esta plática incómoda? manden sus comentarios sus mensajes sus opiniones sus besos hable bien de nosotros suscríbanse este ¿qué tal? si les gustó la musiquita que puso el onda donde toquen quienes quieren estar este ¿cómo se llama? aquí de invitados también se vale o sea que nos digan ay ¿sabes qué? yo quiero participar en el programa este me dedico a tal soy tal adelante aquí este es un espacio donde todo es tema y lo único que no es tema es que no estés y no te suscribas eso no se vale síganos en las redes sociales ya ya Merito nos vamos vámonos despidiendo vámonos cerrando sí ya sigan sigan los programas buena temporada una nueva temporada ay ya que es nuestra temporada número 36 son como miniseries las nuestras en todas hay drama en todas en todas me quejo hoy no hoy no me quejé tanto sí me quejé hoy novia bueno poquito cosas de godines pero no fue nada normal 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 este todo bien todo bien este estén atentos vamos a tener invitados vamos a tener varios invitados y pues van a escuchar opiniones la idea es que escuchen esta parte incómoda de de las profesiones de todo ¿no? o sea entonces pues si tú quieres ser invitado quieres ser escuchado esta es una opción es una este oportunidad por ahí el fan para que también la gente de de por acá de de Pop Interactiva lo lo escuchen lo vamos a invitar ay sí ahora sí ahora sí ya que estamos en una casa cachida donde haya audiencia donde ahora sí quiere participar el pinche fan mira nada más mira nada más y cuando andábamos solitos y luego cuando andábamos solitos como a perro ay nos dejó morir solos mira nada más qué convenenciero no puedo creerlo de tu parte no puedo creer que tu manager tu mandona no puedo creer que tu manager tu mandona tu mandil eh tu pantuflita no puedo creerlo que que te que te esté haciendo promoción aquí mira nada más qué pantalón solo te traes piña para hacer eso si fan un día deberías de presentante a la audiencia promover tus servicios y pues platicarnos qué qué te hizo qué daño cerebral tienes para andar con la piña él es muy feliz la piña la piña platica de sus ansiedades tú platicanos de lo que te genera la piña mucha felicidad soy su medicina de la vida ay dios mío santo esa plantita medicinal en la vida de la piña qué se dice que la piña es favorable para todo para él más para la piña colada para la piña colada bueno señores pues vámonos despidiendo muchísimas gracias a todos un saludo nos vemos el miércoles vamos a estar pasando un programa grabado el día miércoles y el sábado vamos a estar interactuando con usted si ya prometo arreglar el rollo del whatsapp pueden mandar mensajes audios este fotos de todo si y vamos a el recuerden el miércoles es grabado de 4 a 6 no de 2 a 4 perdóname de 2 a 4 cierto cierto de 2 a 4 para que lo que estás en tu hora Godín de comidita te avientes te avientes ahí lo que vamos a estar hablando y el sabadito nos vemos igual de 6 a 8 para que te pongas trucha y te pongas trusa va cuídense y nos estamos viendo bye 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 piña bye bye piña wonder checa tu remake y por fin acabamos la incomodidad de hoy nos vemos en el próximo programa adiós camarón chau 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 chau